Lo importante es que los pedidos de condena, esto es tres pedidos de condena por parte de la Fiscalía de Cámara, como así mismo, dos absoluciones pedidas por el fiscal coayuvante, han prosperado. De manera que creo que estamos conformes con la labor realizada. No hay que olvidarse también que este juicio, el debido proceso, se hizo a través, se comenzó el juicio porque prosperó a su vez un recurso de casación, la Corte ordenó que se haga el juicio. ¿Qué reflexión se puede hacer en este tipo de causas, que no prosperan por ahí, el tiempo que llevan y que finalmente se da una sentencia? Bueno, sea justicia cuando se caiga el cielo. Creo que efectivamente se ha cumplido con el preámbulo, es decir, afianzar la justicia. Los dos principales imputados, más de seis años de prisión, efectivas serían. Sí, efectivamente, ordenó al tribunal, seis años de prisión con relación al contador Moreno y seis años y cinco meses de prisión con relación a la señorita Norma del Valle Barroso. Opino que es algo histórico, algo importante, que la gente seguramente lo va a saber apreciar. No es la primera vez que se condena en forma efectiva a funcionarios de alta jerarquía y a pesar del tiempo transcurrido, esto tal vez se deba a otras cuestiones, como por ejemplo, la necesidad de crear un fuero especial, como el penal económico, con jueces, con fiscales especializados en esta materia y a los cuales nosotros no estamos acostumbrados hasta el momento de llevar a cabo este tipo de juicios. Por eso se debe también la demora, aparte de que la prioridad que se daban en estos casos eran a las causas con detenido, que era, digamos, el motivo que tenía o la causa principal para hacer juicio por parte del tribunal. Pero, como digo, estamos en presencia de algo histórico donde se ha dado una muestra más de que la justicia es objetiva y que castiga de la misma forma a todo el que incumple con ella. ¿Hay dos personas que han quedado imputadas también? Hay dos personas... ¿Han quedado absueltas? Por pedido de esta fiscalía también han quedado absueltas, como ya lo he dicho en su momento, por considerar que es una participación secundaria no decisiva, no principal, como las que sí han sido condenadas, como esta fiscalía lo ha pedido, no en el monto que lo habíamos pedido, pero sí estamos conformes, a pesar de que también el tribunal ha decidido que una vez que quede firme la sentencia, se va a dar cumplimiento con esta pena impuesta por el tribunal.